¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Agradezco enormemente su presencia, sobre todo a mi familia, a mi comité y a los amigos que nos acompañan hoy. Yo les voy a dar un resumen general de mi tesis de doctorado y la cual está estructurado de la siguiente manera. El título ya les dio el doctor Gilles y yo voy a presentar aquí la estructura de la tesis. En general consta de siete capítulos como tales y tiene una introducción, un esbozo general, las relaciones gramaticales centrales, construcciones con dos constituyentes postverbales, construcciones locativas, construcciones existenciales, construcciones transitivas posesivas, que ya hago algunas reflexiones finales y bueno, están las referencias y los anexos. De manera general, esta tesis surge de la pregunta de cuál es el rol o el estatus de los constituyentes locativos en general, ya que estos están relacionados sobre todo adjuntos, hablando tipológicamente, y en más agua nos hacemos la pregunta de si estos son argumentos o adjuntos y cuáles son las pruebas que tiene cada uno de ellos. Un ejemplo lo muestro en uno y entonces tenemos aquí este el verbo con un locativo y un sujeto tema como pudiésemos llamarlo. Bien, ese es por un lado, entonces estos verbos que llamo construcciones locativas son vía argumentales, mientras que también puede aparecer en otras construcciones como vemos en dos y tres, es decir, en construcciones existenciales existenciales, existenciales con sentido posesivo. Y en estas últimas dos tienen un solo argumento y la pregunta de nuevo que surge es si este verbo es el mismo en las tres oraciones o es distinto. Y bueno, ya que este tiene la misma forma, tiene el mismo tono, no presenta cambios formales de valencia. Entonces, esa es de manera general la discusión. Dentro del marco teórico, para poder explicar lo que les he comentado, primero partimos de qué es la escritura argumental, partiendo de la valencia, como Tesnier lo define, como la valencia de un verbo como el número de actantes que es susceptible de regir, y lo divide en dos tipos, en principio los actantes o los argumentos que van a ser requeridos por el predicado y los circunstantes que no, o adjuntos. Bien, para poder explicar el uso de un verbo en diferentes construcciones, nos abarcamos o nos tomamos como referencia el enfoque construccionista, la cual dice que las construcciones son correspondencias de forma significado que existen independientemente de los verbos particulares. Eso es lo que asume Goldberg. Posteriormente, para hacer una distinción de argumentos y adjuntos, aquí tomamos un análisis de gradiente para los argumentos y los adjuntos. No asumimos la distinción categórica que se ha venido asumiendo de estos, como lo ha hecho Arca, Haspelmat, Bigman, entre otros en el 2014. Bien, y después a todo esto, ¿cuál es el aporte a la investigación? Nos hace reflexionar sobre los análisis únicos o generalizados propuestos para la distinción de los argumentos y adjuntos en Masawa y en las lenguas naturales. La metodología que sigo aquí es la lingüística de corpus, es decir, está basado en textos producidos en el habla natural, tales como las conversaciones, narraciones, etcétera. Y bueno, ya en el capítulo 2 doy un esbozo gramatical para revisar los fenómenos más relevantes que van a apoyarnos a entender mejor la distinción de argumentos y adjuntos. Y parto en principio de los sufíos de objeto, aunque el sistema es un poco más amplio, como pueden ver aquí en la tabla 1. Y la lengua distingue tres tipos, ¿no? Los acusativos, los dativos, ambos son sufijales y los objetos enclíticos. Estos están en función del tipo de verbo, es decir, si son radicales simples, estos van a expresar el objeto paciente con el acusativo y si es el R, pues con el dativo. Mientras que los compuestos y préstamos van a tener la expresión de los objetos P y R con los enclíticos de objeto, nunca con los sufijos. Entonces, esta es una primera gran distinción y está en función de la formación de palabras. Después distingo las palabras mayores en Masagua. Estas son el nominal y los verbos. y pues estos nominales pueden funcionar como sujeto, objeto directo, indirecto, según sea el caso, y pueden estar modificados por diferentes morfemas. En 2, 2, 1, lo que muestro son los determinantes y la de Ixis y tienen un sistema como resumo en la tabla 2. Primero en una distinción entre la visibilidad o no del constituyente y luego el número de este. En 4 doy algunos ejemplos. No vamos a detenerlos mucho aquí y mejor pasamos a la frase preposicional y este es uno de los temas principales también de la tesis. La lengua tiene un sistema bastante estricto como lo vemos en la tabla 3 y lo distingue primero en nombres comunes y nombres propios. Vemos aquí que los nombres propios tienen diferentes preposiciones. Y algunos ejemplos los muestro en 5 y las preposiciones aquí no, bueno, pueden, la frase preposicional puede tener un rol de locativo como en 5A, un rol de meta como en 5B o de fuente como en C. Eso en grandes rasgos con lo que es la frase preposicional. Con respecto al complejo verbal, pues tenemos una estructura como en la tabla 4. Y algunos ejemplos pues los muestro aquí en 6. A con morfemas a la izquierda y B con morfemas a la derecha. Sin más, paso un poco a la sintaxis y a los rasgos tipológicos de la lengua. En principio la lengua es de verbo inicial y de acuerdo con la transitividad va a tener los siguientes órdenes. Un verbo intransitivo como en 7A siempre va a ser verbo sujeto, un verbo monotransitivo como en B va a ser verbo objeto sujeto y un ditransitivo, un verbo objeto directo, indirecto y sujeto. Esas son las construcciones más básicas que encontramos en la lengua. Una de las pruebas más importantes que vamos a usar más adelante son las cláusulas relativas. Y la lengua tiene tres estrategias para este fenómeno. El primero es con pronom... Bueno, aquí solamente voy a mostrar el pronombre relativo con el sistema que resumo en la tabla 4. Y bueno, sigue también el patrón de la distinción de los constituyentes relativizados entre si es visual o no y luego la distinción de número. Estos van a relativizar solamente argumentos centrales como el sujeto, objeto directo, como el ejemplo que muestro en 8. Y bueno, y otros, ¿no? Pero todos centrales. Luego, los adjuntos se van a relativizar con el pronombre relativo ja, como muestro aquí en 9. Y esta va a ser una de las piezas más básicas. Luego, con respecto al complemento o a las cláusulas de complemento, estas no van a requerir de complementante, como vemos en 10. Y el verbo siempre va a ser finito. Eso de manera general. Todas estas cuestiones nos van a apoyar en la distinción de los argumentos más adelante. Ahora bien, en el capítulo 3 de las relaciones gramaticales, lo que muestro en 3.1 es... Bueno, aquí asumo ya las relaciones gramaticales de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, primario, secundario y neutros. Y este, pues, está basado sobre dos principios básicos. Primero, parto de la idea de la partición léxica, es decir, las subclases de verbos y transitivos que interactúan con ciertos tipos de objetos. Y después, uso los selectores de argumentos para definir las propiedades formales de cada uno de estos constituyentes, de acuerdo con la idea de Witzlack, ¿no? ¿Por qué hago esto? Los verbos, como ya les comenté, es que pertenecen a diferentes subclases y no pueden ser definidos por las mismas propiedades morfosintácticas o formales. Y, en principio, distinguimos los verbos con uno, dos, tres y tres lugares canónicos con los siguientes roles sintácticos semánticos, como muestro en once. El sujeto para el único argumento de los intransitivos, agente-paciente para los monotransitivos, agente-tema-recipiente para los ditransitivos. Y lo que obtenemos, aunque esto ya lo había mostrado en la tesis de maestría, es la tabla que tenemos en seis. La lengua muestra tres alineamientos. El primero es indirectivo para las tres personas, luego tenemos un alineamiento neutro solo para tercera y alineamiento secundativo para primera y segunda nada más, participantes del acto de habla. Entonces, tenemos esta gran división. Algunos ejemplos los muestro aquí, no voy a detener tanto y mejor me paso al resumen por el tiempo que tengo disponible. Bien, dentro de las propiedades formales y tomándolos más como una idea de selectores de argumentos, como muestro en la tabla siete, el sujeto es el que tiene mayores propiedades. Dentro de lo que siempre definimos como codificación va a ser de orden, la morfología verbal de indización en el verbo, la correferencia con el plural, la elevación a objeto de la cláusula matriz en cláusulas de complemento, y otras, ¿no? Para la distinción del alineamiento indirectivo, el objeto directo, según el verbo en donde estamos revisando, cuando es monotransitivo, el objeto directo, lo que vamos a tener es la indización de este en el complejo verbal. Y en lo segundo... Ok, entonces, eso. Y luego, cuando se expresa como frase nominal en comparación con el objeto indirecto, ahí vamos a tener solamente el orden. Y en este caso, el objeto indirecto se va a indizar en el verbo, va a tener la morfología verbal en este caso, y el ascenso del poseedor para este. En la distinción para objeto primario y secundario, ya aquí la única distinción es por la morfología verbal, es decir, cuando se eclitiza el R y el P en el verbo, el objeto secundario nunca lo va a hacer. Y para el alineamiento neutros, objetos neutros, va a ser solamente en orden. Primero objeto tema, luego recipiente. No hay más. Hay algunas pruebas aquí que muestro para la discusión y que rechazan la propuesta de Gibón, no del todo, pero sí porque estas relaciones gramaticales que yo presento no pueden ser distinguidos formalmente con ciertos ejemplos. Por ejemplo, en el control. Para el control, solamente los sujetos agentes van a ser controlados, pero nunca los sujetos pacientes. Entonces, esta prueba, por ejemplo, se va a restringir a solamente sujetos agentes. Y ahora, otras pruebas no van a restringirse a ninguna de las relaciones gramaticales y van a aplicar de manera indiscriminada, como lo son las cláusulas de relativo. Estos van a relativizar sujeto, objeto directo, indirecto, primario, secundario y cualquiera de los neutros. Esa es la idea más general de aquí. En la parte de las construcciones con dos constituyentes, aquí tiene el propósito de mostrar el orden de las construcciones con dos posiciones verbales, no ditransitivas, y que presentan permutación en el orden. Y esto puede ser, por la animacidad de los constituyentes o argumentos, la estructura de la información o la definitud. En 4.1, muestro constituyentes con dos posiciones postverbales, verbos, construcciones, perdón. Y en 19 doy algunos ejemplos con los que llamamos verbos locativos. En 19.a, el orden puede ser tema, locación, o a la inversa, locación, tema, como vemos en B. Y entonces, en la tabla 8, doy cuáles son las propiedades de las que partimos. En términos morfológicos, la definitud es importante, lo menos definido está más cercano al verbo y lo más definido, más alejado. En términos semánticos, lo menos animado está más cercano al verbo y lo más animado, más alejado de éste. Y en términos pragmáticos, lo menos topical está más cercano al verbo y lo más topical, mucho más alejado. Entonces, estas propiedades nos van a permitir explicar las construcciones locativas en el capítulo 5, que es a lo que voy a pasar. Aquí definimos los verbos posicionales o locativos como aquellos que expresan la ubicación de una figura con respecto a un fondo, es decir, la locación en donde se encuentran. Y estas se obtienen por algunas preguntas como dónde está X y la respuesta que va a estar conformada por el verbo posicional, la figura y el fondo se va a conocer como la construcción locativa. Un ejemplo de ello lo muestro en 20A. Este, aquí los hijos del libro Pascasio vivían o estaban en la iglesia y aquí pues tenemos la locación en donde se encuentran la figura o el sujeto. Bueno, ¿y cuál es el problema con estos verbos? Primero, el estatus del rol del locativo o el fondo, ya que generalmente está asociado a adjuntos. Y bueno, el Mazahua no lo es. Aquí asumo en principio que se comporta como un sedobjeto y qué es eso, ¿no? Entonces, es una terminología del que poco se ha hablado tipológicamente. Y entonces el propósito de este capítulo sería mostrar el estatus del argumento locativo. Bien, este sistema de verbos posicionales o locativos pertenecen a lo que llamamos verbos clasificatorios. Por un lado, la raíz del verbo va a clasificar las propiedades semánticas de la figura según la animacidad, el número, la forma y otras propiedades semánticas. Mientras que el formativo o la ausencia de este va a identificar las propiedades semánticas del fondo, ya sea que este sea un lugar en cuanto a nivel como alto, adentro de algo, abajo de algo o arriba de algo, del fondo. Bien, eso es más o menos de manera general lo que pasa con el sistema. Y cómo sabemos que este verbo tiene una estructura argumental particular por las propiedades semánticas y las propiedades morfosintácticas que voy a mostrar a continuación. En 5.3 muestro primero la subcategorización, que es el número mínimo de participantes que requiere un predicado, como vemos en 21, y la obligatoriedad de estos verbos. Entonces, los verbos, los argumentos, aquí voy a empezar a llamar los argumentos, locativo y sujeto o tema, son obligatorios. Cuando no se conocen en el discurso. Bueno, este verbo tampoco es transitivo, porque una de las pruebas que tenemos para estos verbos es la pasiva impersonal, que no es posible, como vemos aquí en 22. Bien, entonces a partir de estas dos propiedades semánticas, los empiezo a llamar argumentos. Ahora, ¿cuáles son las propiedades morfosintácticas que presentan cada uno de ellos? Primero, el sujeto va a presentar las propiedades formales que el sujeto agente, y bueno, no me voy a detener ahí. Donde sí me voy a enfocar más es en el argumento locativo. Esta, en términos de propiedad, es de codificación, en 24, muestro que esta puede ser una frase nominal como en 24A, o una frase preposicional como en 24B. Esto, bueno, ya asumimos que no es un sujeto. Ahora, ¿qué pasa? Puede ser un objeto, no. ¿Por qué? Porque los objetos en más agua, en general, no se expresan como frases preposicionales. Entonces, a partir de aquí, pues ya empezamos a ver que no es un objeto, pero sí es requerido por el predicado. Ahora, en términos de lo más formal que vamos a tener aquí para la distinción de estos argumentos va a ser la relativización. Este va a ser nuestro selector de argumentos más importante. Primero, ya asumí que los argumentos centrales como sujetos se van a relativizar siempre con pronombres locativos como muestro, digo, perdón, pronombres relativos como muestro en 25A y nunca por los pronombres relativos locativos como en 25B. Estos, bueno, esa es una primera distinción. Ahora, ¿qué pasa con los adjuntos? Los adjuntos se van a relativizar solo por el pronombre relativo ja y nunca por los pronombres de relativo, como que, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con el pseudoobjeto? Bien, este se va a comportar como los argumentos centrales, pues se va a relativizar como estos, ¿no? Por los pronombres de relativo como en 27A y nunca por el pronombre relativo ja. Entonces, ya vimos que entonces no es un argumento tan central como un objeto porque, bueno, pues por su codificación que ya lo mencioné y tampoco puede ser un adjunto. Entonces, el término que nos quedaría sería un pseudoobjeto o algo parecido, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Ahora bien, aquí también influyen otras cuestiones semánticas como la especificidad y la determinación. En 27 lo que utilizo es una frase nominal específica y bien determinada. Cuando esto no es así, funciona como un cuasiadjunto. ¿Y qué es un cuasiadjunto? Estamos sacando muchos términos que no son muy trabajados. Bien, este en principio no se va a relativizar por un pronombre de relativo como si lo hace el pseudoobjeto, como vemos en 28A. Aquí, pues el pronombre de relativo no puede relativizar patio. Y puede relativizarse con ja, lo cual lo acerca mucho a un adjunto. Sin embargo, puede también relativizarse con un doble pronombre de relativo, relativo y relativo locativo. Eso nunca lo va a hacer un adjunto. Y entonces, de ahí asumimos un término de cuasiadjuntos. De manera general, concluimos que estos verbos locativos tienen un sujeto y pueden tener un pseudoobjeto o un cuasiadjunto según las propiedades formales, semánticos y sintácticos de estos verbos. Bien, con respecto a las construcciones existenciales, el propósito es mostrar el uso de verbos locativos en construcciones existenciales. Primero, en 29, presento verbos, construcciones existenciales construidos con verbos existenciales per se. Y cuando estos están limitados a ciertos referentes, cuando los referentes exceden las propiedades semánticas que pueden codificar estos verbos existenciales recurren al sistema de verbos locativos, como lo muestro en la tabla 10. Y el único constituyente va a distinguirse según las propiedades semánticas que ya mostré aquí a la izquierda y también se van a tomar el lugar donde generalmente existen. Este sistema va a tomar verbos de adentro o abajo. Los verbos locativos de arriba van a estar mucho más restringidos. Y eso es importante recordar para el siguiente capítulo. Bueno, bien, regresando a los verbos existenciales, estos pues están subcategorizados por, el único argumento de los verbos están subcategorizados por el verbo. Una de las propiedades más formales o formales es que tienen indización en el verbo, como vemos en 31. Y bueno, pues como no lo estamos comparando con otros, sería suficiente por ahora. Pero también comparten las propiedades formales de los sujetos agentes. Bien, ahora, ¿qué pasa con las construcciones con verbos existenciales? Estos van a tener la semántica de existe el X de Y, no va a ser X tiene Y. Y un ejemplo de, o dos ejemplos los muestro en 32. En 32 es un verbo existencial per se, y en 32 B utilizo un verbo locativo. Y aquí pues en función de existencial. Bien, como resumen, pues estos verbos usan, se usan, bueno, las construcciones usan verbos locativos. Segundo, los verbos locativos van a restringir las propiedades semánticas del único argumento en la construcción. Y ya. Bien. Finalmente, el capítulo 7, lo llamo construcciones posesivas, transitivas, y estos van a tener el propósito de mostrar que hay una nueva subclase de verbos transitivos no canónicos. Pero, ¿cuál es el problema con estos? ¿Por qué se trabaja aquí? Bueno, primero, estos se derivan a partir de una decisión por la marcación de la locación. Con los verbos locativos normales, la locación siempre es inanimada. Y aquí la locación va a ser animada y se va a expresar como en 33 a través de los sufijos de objeto. Aquí en 33 utilizó ga. Y el otro punto es cuál va a ser el estatus de la frase nominal que va a expresarse aquí como lombriz, ¿no? Ahora, antes de continuar a las propiedades formales, estos también parten del sistema de verbos locativos. Y se restringen a los verbos locativos con fondo adentro. Los únicos tres que hemos identificado hasta este momento son los que se enlistan en la tabla 11. Bien, ¿qué pasa con la estructura argumental? Bien, estos semánticamente están subcategorizados por el verbo y van a ser obligatorios independientemente de si se conoce o no en el discurso. En 35 a, por ejemplo, omitir el sujeto que llamo, la construcción resulta en una gramaticalidad y evitar el objeto también resulta en una construcción agramatical. Y en cuanto a sus propiedades morfosintácticas, estos verbos van a ser transitivos y van a mostrar el orden B sujeto-objeto debido a la animacidad de los constituyentes. Primero lombriz, en este caso, en 36 a, y luego niño, nunca vamos a poder tener el orden inverso. Primero tener el objeto y luego el sujeto. Esa es una restricción muy importante. Ahora, en términos de comportamiento como tal, ambos se van a relativizar por pronombres de relativo. En 37 a, relativizo al sujeto y en 37 b, al objeto. Igual con pronombre de relativo. Bien, estos verbos no son tan transitivos como pensaríamos. En Masagua, pues la disminución de valencia siempre es posible con la pasiva impersonal. En 38, esto no se puede dar. Trato de aplicar el proceso morfosintáctico, bueno, sobre todo morfológico, como en 37 a, y elimino al sujeto de la construcción. La construcción resulta gramatical. En 37 b, aunque aplico el proceso morfológico, los argumentos se siguen manteniendo. Y es la única forma de expresarlo. Y ese es un fenómeno que no podemos explicar hasta este momento. Entonces, no podemos dar más, asumir que es un transitivo. En conclusión, bueno, vemos que los verbos transitivos, posesivos, se derivan primero por la animacidad de la locación en las construcciones. Tienen un sujeto y un objeto. Y no van a permitir ni el aumento de la valencia, ni la disminución. Como reflexión final, lo que vamos a tener es que la lengua masagua no va a tener un análisis único para las relaciones gramaticales. Va a tener subclases semánticas de verbos que van a mostrar diferentes tipos de argumentos, en especial si no son sujeto-agente. Y todos los verbos biargumentales no transitivos, como los locativos, van a tener un sujeto, un pseudo-objeto, o un cuasi-adjunto según las propiedades formales. Y, finalmente, los verbos que aparecen en diferentes construcciones, sin mostrar propiedades formales para el cambio de valencia, se van a explicar por la gramática de construcciones. Y sería toda mi presentación. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.